Oh Madre llenas de amor, mi corazón y mi ser guías mis pasos. Yo confío en ti, llena de gracia y pureza, contigo está el Señor y de tu vientre nos has dado vida. Oh, llévame a Dios, llévame a mi Dios y cuando mi ser escuche su voz, sobre mí brillará eterna luz de fe y esperanza, por tu amor viviré y seré para ti. Eres María mi encanto, sin ti no puedo vivir, Madre del Cielo, yo te amo a ti. Tu corazón mi refugio, siempre escuchando mi voz, mi vida es tuya. Yo te amo a ti, llévame a Dios y cuando mi ser escuche su voz, sobre mí brillará eterna luz de fe y esperanza, por tu amor viviré y seré para ti. Llévame a Dios, llévame a mi Dios y cuando mi ser escuche su voz, sobre mí brillará eterna luz de fe y esperanza, por tu amor viviré y seré para ti. Llévame a Dios, llévame a mi Dios.